Juguito de papaya con naranja para la más bonita del roller. Ay, gracias mi amor. Pero no te pedí nada, ya sabes, ¿no? Ya sé que no me lo pediste, pero te lo quise traer yo. Si tú me pedías algo, me ibas a marear, ambas. Porque me pides maracuyá con limón. Naranja con pepino. Es verdad, hubiese cambiado cien veces, me conocés muchísimo. ¿Mucho trabajo? Ay, sí, sí, mucho. Estoy con el balance final, con los ingresos, con los gastos. Le tengo que dar toda esta vida, quiero que venga Ana a jugar, me sabe, es como chino básico para mí esto. Oye, te va a salir todo súper bien. Me encantaría quedarme aquí ayudándote para hacer esto juntos. Pero sabes que tengo un par de meses para atender. Sí, y entonces, si no los atiendo, no quiero que mi patrona se vaya a enojar conmigo, ¿entiendes? No creo que pase eso, ¿eh? Me parece que es imposible que se enoje con vos. ¿En serio? Sí. Bueno, chao. Voy a dejar de hacer todo esto porque me va a explotar el cerebro. Ok, disfruto el jugo. Lo disfruto. Gracias. Oye, otra cosa. Dime. Y si ves a mi patrona, dile que eso. ¿Qué? Está preciosa. Benicio, aquí está. No lo puedo creer, es justo lo que necesitamos. Ay, me da una lástima que se vayan a perder los archivos del roller. Ambar se va a repetir muchísimo de lo que hizo. ¿Y a ti qué te pasa? Ay, Benicio, por favor, ni se te ocurra decirme que te arrepentiste porque todo esto es tu idea. Me encanta que vivir, Emilia, ya es pasado. Y tampoco me gustaba mucho. Sí, claro. Bueno, ¿qué hacemos con esto? Mejor la llevo yo. No está bien, pero guárdalo bien. Ahora solo falta llamar a Emilia. Y va, va, encargada del roller. Buenos días. Buenos días. ¿Se puede saber qué hacen aquí tan temprano? ¿Y por qué quiere saberlo? ¿Acaso no podemos estar en este lugar? ¿Eres el dueño? No sé. No contestaron lo que les preguntó. Ah, claro. Y como eres la jefa, ¿te tenemos que contestar o qué? No, no soy la jefa, soy la encargada. Pero te gustaría. Nosotros no vamos a contestar a nada. Tenemos derecho de estar en este lugar como y cuando queramos. Bueno, bájenle por favor con mi novia, ¿ok? Ah, ya apareció el noviecito a defenderla, ¿no? Ay, ya está. Ya está, no tiene sentido. No se puede hablar bien con ellos. Siempre hay que lastimar a otro para ser felices. Bueno, un poco de lástima. ¿Perdón? ¿Te damos lástima? Sí. Ojalá algún día lo puedan entender. ¿Entender qué? Que cuando uno busca constantemente perjudicar a otra persona, es porque uno mismo está mal. Igual no lo juzgo, ¿eh? Porque yo era exactamente igual que ustedes. Pero cambié. No, no te rías, Benicio. A vos sobre todo. Realmente te deseo desde lo más profundo de mi corazón que puedas cambiar. Gracias. Pero bueno, veo que estamos bastante lejos. Hoy sabes que, a ver, tengo cero ganas de escuchar tus sermones de buenas, ¿sí? Porque sabes que tengo razón, Emilia. Ya vamos. Dos cosas. Ellos están tramando algo. Sí, sí. Y la segunda, que es más importante, es que me encanta. No.